3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Lento 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Comienza en el 3 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Amamos nuestra tierra, respetamos los pares Cuidamos a los bosques y a los animales ¡Gracias! ¡Gracias!